¿Pasará algo? Si está bien todo, ¿no? Sí, está todo bien. Bueno, al menos acá está todo bien. Y me está llamando mi coordinador de comunicación, entonces no sé si hay algún problema. Ok, ok. Bueno, correcto, economista. Por favor, Tito Livio. Economista, presidente Rafael Correa, un gusto volverlo a ver por lo menos en Zoom la última vez que tuve una conversación. También fue por este medio. Tuvimos también la suerte de tenerlo aquí en nuestro set, aquí en la radio, cuando hablábamos de la famosa consulta popular que se hizo en la época del Trujillato. Economista, el país, el Ecuador, está viviendo días totalmente tristes. Vemos que se ha perdido la institucionalidad de todas las, valga la redundancia, instituciones del Estado. Un contralor, por poner ejemplo, prófugo, el otro preso, un consejo de participación ciudadana con uno realizado ya a propósito, mediante elección popular, uno preso y el otro destituido. Pugnas entre la Corte Nacional de Justicia por intermedio de su presidente con el Consejo de la Judicatura. Pugnas entre Ejecutivo con la Asamblea Nacional y ya la gota que rebasó el vaso es la institucionalidad de la policía. Ustedes deben conocer lo que ocurrió en los últimos días de este acontecimiento tan nefasto en donde perdió la vida de una manera tan miserable una mujer, en donde ya, en una escuela de formación de policías, que debería ser lo contrario, debería ponerse el ejemplo y vemos lo que ha ocurrido. ¿Qué hacer economista para volver a tener y los ecuatorianos creer en las instituciones de la persona? Créanme que los ecuatorianos, los que respiramos este aire aquí tan enrarecidos por todas estas situaciones que nos pasan a diario, sicariato, muerte, inseguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer el ecuatoriano normal, común y corriente para volver a creer en las instituciones del país? ¿Qué hacer? Muy fácil, votar bien. Es fácil como es. Lastimosamente algunos por el odio, otros por novelería, no, intentemos, veamos qué resulta. Otros por dejarse engañar. Votan mal. O sea, pero créanme, se lo digo honestamente, objetivamente, yo soy académico, estudio esto, estudio los procesos de desarrollo. Después de lo que hicimos en el acuerdo de 2007-2017, que tratan de empeñarlo por todas las formas, ¿no? Que lo que pasa es que había paz porque teníamos pacto con el narcotráfico y las mafias. Bueno, bueno, vamos a pactarnos a malitos, pero volvamos a tener paz. Teníamos una inversión sin precedentes por alto precio del petróleo. Este señor ha tenido un alto precio del petróleo y no construyó ningún poste de alumbrado público. O sea, se le han derrumbado todas las mentiras, pero lo que han intentado es de merecer, de legitimar esa época de oro 2007-2017. Pero los indicadores están ahí. Objetivamente, con esos indicadores no habría necesidad ni discutir. Tendríamos que ganar dos a uno las elecciones. Y perdimos las elecciones en el 2021. Que lastimosamente hay gente que por odio prefiere que asesine a su hijo, que no encuentre trabajo, que quiebre en sus empresas. Pero te gané, Correa. Otros por novelería. Vamos a ver, aventurémonos a lo nuevo. El cambio por el cambio. Cuando hay algo que ya funcionó, política, que nos dieron una prosperidad nunca vista. Y otros porque se hacen engañar, pero debemos ya aprender de la historia. La consulta, usted ha mencionado la consulta del 2018. ¿Se les advirtió o no todo lo que iba a pasar? Y nos quedamos hasta corte. Eso era un golpe de Estado disfrazado, absolutamente inconstitucional. Pero ganó el sí, con 63%, contra el 37% en las preguntas claves. Entonces, aprendamos de la historia. O sea, acuérdense cuando votaron a Abdalá Bucarán, que es lo peor, junto con Lazio Moreno, de la política ecuatoriana. Pero fue un golpe de Estado. Nombrado a un presidente interino. Eso no existe, no existió nunca en ninguna constitución. Pero para legitimarse, hace una consulta popular y la gente aprueba todo. Eso no aprueba nada. Porque la democracia no es solo la mayoría. La mayoría dentro de reglas preestablecidas llamadas Estado de Derecho y se había roto el Estado de Derecho. Pero eso empezó una etapa de inestabilidad hasta que yo llegué. En 10 años, antes de mi gobierno, habíamos tenido 7 presidentes y ningún gobierno había acabado su periodo. Y volvemos a caer en los mismos errores. Nos vuelven a poner las trampas de consulta mañosa en el 2018 por hoy iba a Correa. Votamos a favor. Miren cómo todo está destrozado. Nos vuelven a engañar con un lazo. ¿Quién no sabía lo que era el lazo? Había que revisar la historia. Estaban todos los gobiernos que han destruido este país en las últimas décadas. Votan por lazo. Y ahora probablemente voten por la consulta popular de lazo. Otro nuevo distractor. Entonces, por el amor de Dios, aprendamos la historia. ¿Cuál es la manera de resolver esto? Votar bien. El arma que tenemos en el siglo XXI no son palos, piedras, balas. Son los votos. Y hay que votar bien para recuperar la patria. Justamente va mi siguiente pregunta. ¿Cuál es su criterio en torno a la futura consulta popular que convoca al presidente de la República, a pesar de que todavía la Corte Constitucional no se ha pronunciado, economista Correa? Usted ve la seriedad de los gobernantes, los que solo quieren calentar un puesto, el niño mimado este que quería su pelota cuadrada, o sea, ya eran multimillonarios, antes querían un presidente en la familia, sin importar su estado de salud, su capacidad intelectual, su preparación para el cargo. Y no le interese el país, sino sobrevivir. Entonces, recuerda todo lo que digo en campaña. Aquí iba a vender el avión presidencial, que era un lujo socialista, ahora se pasa en el lujo socialista. Y tantas tonterías. O sea, cuando pedía revocatoria de mandato, mi mandato era democrático. Cuando amenazaba la asamblea, sin ir a presidente, de elecciones anticipadas, era democrático. Ahora que pedimos a gritos, hay un clamor nacional, para la revocatoria de su mandato, para que él anticipe elecciones, somos golpistas y desestabilizadores. Entonces, este es un mimado, cínico, deshonesto, con terrible doble moral. Entonces, no le interesa el país. Si tuviera algo de decencia, pondría su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano. Como yo lo hice en 2009, y lo hubiera hecho cuantas veces fueran necesarias, y sabe el pueblo ecuatoriano que no era necesario, porque lo iba a arrasar en azul. Este se muere de miedo, ¿no? Porque quiere seguir calentando un puesto. Entonces, genera distractores en lugar de resolver los problemas nacionales. Y ahora este distractor se llama consulta popular. Algunos ingenios dicen, siempre es bueno consultar al pueblo. Eso suena bonito, pero no es cierto. Porque una consulta debe ser legal y legítima. Legal, que se enmarque en esa regla preestablecida llamada Estado de Derecho. Que haya adecuada información, que se cumpla con las reglas. Recuerda que la consulta mañosa no tuvo control constitucional. Lo principal estaba en los anexos, cosa que la gente no estuvo bien informada. Las preguntas totalmente manipuladas. Debe haber, primero, legalidad. Hay cosas que no puede hacer a través de consulta popular, es reforma del Estado. Y hay otras cosas, y también debe ser la consulta popular legítima, con un fin claro, para sacar adelante al país. No distrayendo del fracaso total que es el gobierno. Bueno, en resumen, si es que esa consulta no comienza con la pregunta, ¿está usted de acuerdo con que Guillermo Lazo siga siendo presidente de los ecuatorianos? Hay que responderle a esa consulta, sencillamente no. Economista, ayer se viralizó un video en el cual usted manifiesta que hace pocas semanas o poco tiempo sostuvo una conversación con el presidente Lazo. ¿Esto es real? Por supuesto, es cuando miento. ¿Cuándo ocurrió? Supuesto que es real. No recuerdo exactamente haber sido unos dos, tres meses, pero era más o menos la época en que este cínico dijo que habíamos dado un espacio del territorio nacional para que lo maneje el narcotráfico. Esa estupidez fue capaz de decir. O sea, se imagina la mala fe, además del absurdo. O sea, ¿dónde están las fuerzas armadas, la policía, los medios de comunicación, la población, que tenemos capacidad de dar un espacio al territorio nacional para el narcotráfico? Le digo que fue en esa época, porque yo le reclamé cuando me llamó por esa mentira. Y digo, ¿y cómo me llama? Porque no acaba de decir que tenemos un pacto con el narcotráfico y dimos parte del territorio nacional. Y como así son los mediocres, en lugar de decir, bueno, disculpe, se me fue una palabra más. Pero ustedes también, o sea, peor sos vos. Ustedes también me han agredido diciendo que yo estoy involucrado en Pandora Pepe. Pero obvio que estoy involucrado en Pandora Pepe. Metiendo a mi familia. Usted involucró a su familia. Usted traspasó el banco a su hijo en Panamá. Usted mintió sobre sus capitales en el exterior, sobre sus empresas en el exterior. Usted va a dar impuestos. Le dije todo lo que tenía que decirle. Y luego, ¿ustedes también me han culpado del freado bancario? Usted es culpable del freado bancario. Usted fue gobernador de Maguad y después ministro de Economía de Maguad. Y lucró con el freado bancario. Usted se hizo millonario. Ahí están las pruebas. El Banco de Guayaquil negoció con los certificados de depósitos. Los certificados de depósitos que se van en lugar de que la gente pueda sacar su dinero. La banca lo compraba al 40 por ciento, con un descuento del 60 por ciento. Y por decreto presidencial de Maguad, gobierno en que participó Lazo, pagaban los bancos su deuda a la corporación financiera. Pero con esos papeles al 100 por ciento, con eso quebraron a la corporación financiera. Llenaron de papeles sin valor alguno y se enriquecieron porque los compraban a 40 y con eso estirían deuda de 100. Y se enriquecieron estos banqueros. Le dije todo lo que le tenía que decir, ¿no? Y acabó muy mal la conversación. Si Rafael Correa en este momento volviera a ser presidente, un hecho hipotético. ¿Cómo cambiaría usted la situación del país? Mire, la destrucción es muy grande. Pero obviamente ya no retrocederíamos, sino que avanzaríamos. Avanzaríamos rápido, pero no esperen soluciones milagrosas. Lo que han hecho con la seguridad. Entienden lo que han hecho con la seguridad. Por favor, pero le damos la cifra. Cuando yo llegué al gobierno había más de 2.000 asesinatos por año. Dejo el gobierno con una cantidad de asesinatos 970 por año. Hoy, a septiembre, todavía no es el total del año, septiembre tenemos 3.174. O sea, más del triple de asesinatos. ¿Entienden lo que han hecho? Han destruido toda la institucionalidad. Y están preparados para boicotear, porque ya saben lo que podemos hacer. Como le hicimos de 2007 a 2007, están preparados con mayor agresividad, mayor odio para boicotear todo. Sin embargo, empezaríamos enseguida a avanzar y avanzar rápido. O sea, la seguridad no es solo una cuestión de policía, ni siquiera solo de instituciones que desbarataron todo. Ministerio de Seguridad, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia. Sino también de prosperidad, dignidad, oportunidades, disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad, acceso a educación, salud. Y por eso es que reactiva la economía. Estos sinvergüenzas tienen 8.000, 10.000 millones en Suiza, garantizando los bonos que ellos mismos tienen en sus manos. Recursos, ¿no? Recursos. Se trata de construir, señor Bartóñez. Pero viene a administrar los recursos aquí, por favor. El propio presidente de la República dijo que hay que derribar un edificio y parece que con eso se va a mejorar la seguridad nacional. Ministro de Moreno y le regalaron la vicepresidencia del BID porque el sinvergüenza del procurador Íñigo Salvador dijo que el BID no era banco. Porque nuestra constitución prohíbe, obviamente, que después de ser ministro vayan a trabajar donde los acreedores del país. Se imagina la corruptela, el conflicto de interés. O sea, yo soy ministro de finanzas, tengo que negociar con los acreedores, entre ellos el BID, y después voy a trabajar al BID. Eso lo prohíbe la constitución. Pero para permitirle esta sinvergüenza de ser vicepresidente del BID, Íñigo Salvador, ese sinvergüenza corrupto del procurador que tenemos, nombrado por Trujillo, dijo que el BID no era banco. O sea, ya es no tener sangre en la cara. Entonces, como le decía, han destruido absolutamente todo. Se han perdido hasta las referencias morales. Pero, ¿cuál era la pregunta que me hiciste exactamente, Tito Livio? En este momento, usted fuera presidente, ¿cómo transformaría cambiar la seguridad que está? Usted sabe mejor cómo estamos en la seguridad. Y luego de ser infidente, yo creo que no he votado por usted nunca, pero yo sí me di cuenta, y yo tengo que reconocer, por ejemplo, yo vi en mi profesión, yo viajaba mucho aquí, estoy en vehículos, y veía cómo había patrullajes de policías constantemente resguardando las vías. Eso es lo que te decía. Eso se ha perdido. Ya ya me acordé de lo de Richard Martínez. Fueron capaces, en plena pandemia en 2020, pagar hasta anticipadamente de una externa. Para eso sí hay dinero, para pagarle a las petroleras, porque estamos perdiendo todos los visos porque el procurador defiende a las petroleras, no al Estado. Hasta se separa partidas presupuestarias. Se asegura que si un banco tuviera problemas, enseguida el ASO sacaría plata para organizar el rescate. Pero plata para educación, salud, reactivar la economía, seguridad ciudadana, para eso sí no hay. Entonces, pero, por favor, ecuatoriano, entendamos que por eso votar. O sea, hay pocas sorpresas en esto. Tal vez la sorpresa es el grado de ineptitud y corrupción del ASO. Pero el modelo económico de base es lo que sabíamos implementar. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Entonces, tenemos que aprender a votar. Ya no nos debemos engañar por la prohibición. Economista Correa, los ecuatorianos sabemos que aquí hay grandes poderes. Hay grandes intereses, sobre todo negociados de los intermediarios de la importación de derivados de petróleo. Y por eso el proyecto de la refinería tuvo grandes críticas. Y todavía las tiene, grandes detractores que todavía los tiene. Veo en estos últimos días gran preocupación, sobre todo de los asambleístas de su bancada. A estas alturas, recién un poco reclamando este tema, ante la pretensión y posible, posible construcción de un proyecto de energía fotovoltaica en parte de estos terrenos de la refinería del Aromo. Pero la pregunta que a mí me ronda en la cabeza y que tengo que formularse a usted, es, ¿por qué no se la construyó en su gobierno? Es más, economista, solamente lo invito rapidito, 30 segundos, a recordar lo que usted mismo decía en el enlace ciudadano 328 que se hizo en el Aromo. Por favor. Y de las obras más importantes para el país y para Sudamérica. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, que es una realidad, el campamento de donde se trabaja, la inversión más grande en la historia del país, la refinería del Pacífico, que también va a tener un complejo petroquímico, dando trabajo a miles de hermanos manavistas. Estamos haciendo los movimientos de tierra, ya está el campamento de los trabajadores, se están organizando las comunidades, están muy contentas. Ven cómo llega el progreso, la prosperidad a sus comunas, carreteras, servicios básicos, agua potable, alcantarillado, escuelas, subcentros, etc. Se está acabando la ingeniería de detalle, Dios mediante, pues, a principios del próximo año empezamos ya lo que es la refinería propiamente dicha, y aquí tal vez la mala noticia para mí. Normalmente se acabará en el 2017, yo salgo, entrego el gobierno en mayo del 2017, así que eso será para el próximo gobierno y para las futuras. Y la gente grita que no, que no, porque mucha gente quería que usted siguiera como presidente. El tema es que usted... Pero si acaso lo mismo fue con Yasuní, Tetea, nosotros solo invertimos, la plata la vio el futuro gobierno, y eso es lo que el siguiente gobierno, y eso es lo que sostiene el país. Como los proyectos mineros, vaya a ver cuánto se está exportando en minería, nosotros atrajimos esa inversión, no vimos un centavo de esa inversión, todo es para el siguiente gobierno, porque somos responsables, pero es gracias a eso que el país sigue existiendo, si no estaríamos... Ya no existiría Ecuador. ¿En qué año fue esto? ¿Es 200 y pico? Eso fue en el 2013, economista. Ya, 2013. Recuerde usted que en el 2014 se desplomó el mercado financiero. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y tomó un poco más la ingeniería de talla, que son... Costó como 600 millones, licencia, ingeniería de talla, etcétera. Entonces, cuando ya era de empezar, se desplomó el mercado petrolero, se desplomaron los precios del petróleo y fue muy difícil encontrar financiamiento. Pero la pregunta relevante es por qué no la han hecho estos cinco años, cuando ya se superó esa crisis del mercado petrolero. Porque no la quieren hacer, no porque no se necesite. Y nos convencen de las cosas más torpes. Bueno, no se te ha escuchado todo Manaví, todo el país. Porque una de las cosas es que nos han robado la capacidad de análisis. Por ejemplo, 1.500 millones a planar un terreno. La verdad es que costó 300 millones. Si tienen razón, ¿por qué tienen que mentir? Otros 300 millones de Acuaducto Esperanza, que está funcionando. 600 millones en licencia y ingeniería de talla, que es el costo normal de uno de estos proyectos. 12.000 millones cuesta el proyecto total y un 5% son estudios y licencias. Como cuando usted hace con un arquitecto una casa que le cobre el 5% del diseño. Entonces, todo estaba listo. Pero tienen que mentir. Aplanar el terreno, y no es para poner una tienda de campaña, un kiosco, un poste alumbrado público, es para una refinería, complejo petroquímico, se movió la tercera parte de lo que se movió en el canal de Panamá, que es el movimiento de tierra más grande de la historia del país. Costó 300 millones, pero siguen periodistas corruptos diciendo que 1.500 millones. Pero suponía que sean 1.500 millones. Entonces, corrió una bestia que gastó, porque es corrupto, gastó cinco veces más en aplanar un terreno. ¿Cuál es la conclusión lógica? ¿Desperdiciar la inversión o aprovecharla con más ganas? Si usted compró un terreno demasiado caro para construir su casa, ¿cuál es la conclusión lógica? ¿Botar el terreno o con más ganas construir la casa para utilizar ese costo hundido? Pero acá llegas a la conclusión exactamente opuesta en función de su misma mentira. Corrió una bestia, un corrupto que gastó cinco veces más, y aplanar un terreno, 1.500 millones. Conclusión, hagamos la refinería más rápido para aprovechar ese costo hundido. No, no hagamos la refinería. Y algunos aplauden, es absurdo. Pero se lo dejaría de año en cualquier curso de lógica elemental. Y aplauden, es absurdo. Ya por ahí vemos la mala fe. Pero además, Ecuador, después de 40 años de exportador de petróleo, ya vamos a tener 50 años, ¿no? Bueno, eh... Tan solo refinamos 30%, escúcheme, 30% del petróleo. Producimos más de medio millón por día. Y al resto lo exportamos. Y tenemos una capacidad de refinación de 160.000 barris. Sí, sí, sí. Ni con la refinería del Pacífico refinamos todo. Vendemos crudos para importar derivados. Vendemos choclos para comprar hundidas en lugar de hacer las hundidas. Y que me digan, insulten a la inteligencia, la verdad. Realmente son insultos a la inteligencia de los ecuatorianos. Que no, que no se necesita una refinería. E incluso, si no tuviéramos petróleo, es bueno tener capacidad de refinación. Revise qué país del mundo se ha desarrollado sin refinación y petroquímica. Claro. Corea del Sur. Corea del Sur tiene refinerías y no tiene petróleo. Después de la guerra de Corea, años 50, el siglo pasado, era más pobre que Ecuador. Le enviábamos barcos de arroz para ayudarlo a los coreanos. Un país desarrollado. Corea del Sur tiene 2 millones de capacidad de refinación de área de petróleo. 2 millones. Y no tiene petróleo. Y no tenemos 160 mil produciendo medio millón. Pero los coreanos no tienen una sola gota de petróleo. Y que vengan a decirnos que no requerimos refinería. ¿Por qué dicen eso? Porque querían, primero, liberalizar los precios de la gasolina. ¿Para qué? Para privatizar la importación. Porque antes la hacía PetroCador con precios controlados. Ahora la liberalizaron. La importación está en manos del privado y saben que hay que hacer refinería, pero quieren hacer refinerías privadas y quieren el negocio para los privados en lugar de atender las necesidades del país. Y hay gente que aplaude su propia tragedia. Le tengo una sorpresa. Rapidito, ya en la recta final de la entrevista. Vamos rapidito a conversar. De Rafael a Rafael. En Puerto Viejo, si bien es cierto, hubo varios precandidatos. Entre ellos, nuestro analista económico, José Vicente Santos. Nuestro analista en materia de salud, amigos de la radio, Juan José Peña. Pero a la final, el elegido fue aquí, nuestro amigo, el señor ingeniero Rafael Saltos. Que nos acompaña esta mañana. Rafael, por favor, para que salude con el expresidente. Buenos días, presidente. O presidente, como usted le dice. ¿Qué dice, Tocayo? ¿Cómo estás? Buenos días, presidente. No te veo porque no funciona el video. Sí, lamentable que no nos podamos ver. Pero no se pierde mucho, presidente. Estoy igualito de negro que la pantalla. No, no, no. Te agradezco que no te pueda ver. Estoy igualito de negro que la pantalla. Es suficiente escucharte. Qué gusto, presidente. Un inmenso honor. Estamos ya en este proceso de ir acercándonos a las familias portovejenses, llevándole permanentemente... Y me iba a decir una grosería, tal vez. Pero sí saben que Rafael... Son ocho hermanos, ¿no? Once, presidente. Once. Diez mujeres y un hombre. Diez mujeres y un varón. Tú debiste ser experto en artes marciales, porque todos los cuñados potenciales. Además, guapísima la hermana, una más guapa que otra. Y sin contar los hermanos de papá por aparte, para que vean. Bueno, manavita, al fin y al cabo. Bueno, ¿cómo ve, por favor, Economista Correa, la candidatura de Rafael Saltos en Puerto Viejo? ¿Cómo la ve Porto Viejo? Eso es lo importante, ¿no? Como la veo yo. Es una persona absolutamente capacitada, muy capacitada, técnico, totalmente leal, totalmente honesto, transparente. Hizo un gran trabajo como director del Consejo de Educaturas para Manaví. Y ojalá se ha favorecido con el voto de los portovejenses, ¿no? Que tradicionalmente han tenido muy malos alcaldes. Tengo que decir o no la verdad, Agustín Casanova no fue un mal alcalde. Yo sí creo que no es una buena persona. Se portó muy mal con nosotros, muy bien leal. Que independientemente de eso, es como Augusto Barrera en Quito, no es uno de los grandes traidores. Pero fue un gran alcalde. Hizo una buena alcaldía, hay que seguir en esa tradición. Obviamente, Casanova hizo la buena alcaldía por todo el respaldo mío. Muchos de los fondos que están invertidos. Pero ¿en qué le fue desleal, Casanova? Bueno, en la última elección, hasta días antes, créanme, un viernes hablamos para ir en alianza. Y el lunes anunciaba su alianza con Nebot. Pero así, dos días después. Es una falta de seriedad terrible, ¿no? Después de algunas expresiones que ha tenido, tremendamente desafortunadas, por decirlo menos. Pero en todo caso, acá tenemos a Rafael, que igual o más descapacitado, muy leal, muy comprometido. Y que va a tener todo el apoyo de la Revolución Ciudadana. Continuaremos, cuando recuperaremos la patria con esa transformación del ecobre. Y esa transformación de Manaví, de Portugués. Oiga, pues yo recuerdo que también usted decía exactamente lo mismo de Lenín Moreno, en su momento. Bueno, fuimos traicionados, ¿no? Por eso ahora hemos puesto mucha atención en la lealtad. Pero Lenín Moreno era un psicópata de nadie, normal. Puede ser tan mentiroso. Usted puede escuchar a Lenín Moreno discursos sobre lealtad. Y como me decía a mí el mejor presidente de la historia, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. A mí me lo dijo en reunión privada. Creo que Ricardo Patiño estaba presente. Yo solo gobernaría dos años porque tú tienes que volver, que estás loco. Lenín, tienes que acabar tus cuatro años. Pero un psicópata porque nadie puede ser tan mentiroso y ser normal al mismo tiempo. Presidente, solo para decirle y ratificarle, nosotros vamos a hacer las cosas extraordinariamente bien, extraordinariamente rápido, tal como era la filosofía del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y no solo que vamos a hacer una administración superior en todos los sentidos, en el marco de la eficiencia, de la técnica, de la inclusión y el desarrollo de Puerto Viejo, sino que vamos a hacer la mejor alcaldía de toda la historia de Puerto Viejo. Ese es nuestro objetivo, tal cual como ha sido siempre la filosofía de quienes hemos militado y hemos sido parte de ese gran proyecto que fue la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Que no le quede ninguna duda, presidente, ni a los portovejenses y, por supuesto, a usted como nuestro gran líder en este proyecto extraordinario para la historia. Ya pedíle a Tito Nibio Mendoza que vote por nosotros, entonces. Va a votar, ya me ha hecho la confesión en privado que va a votar por nosotros, presidente, acá en Puerto Viejo. Ya se convenza que la solución es la Revolución Ciudadana. Yo quiero hacerle una pregunta antes, economista, sobre su situación jurídica. Y yo lo he dicho frontalmente, no conozco como jurista, sería muy irresponsable de mi parte analizar su situación jurídica de fondo, porque no conozco el proceso. Y no me atrevería a dar una opinión que sería muy a la ligera, como repito, sobre su estado de inocencia o sobre su culpabilidad, pero sí sobre la cuestión de forma, cómo se llevó el proceso, porque vivíamos en una pandemia en donde por una resolución del Consejo de la Judicatura se paralizó toda la función judicial en lo que tiene relación a sus actividades. Pero el único proceso vigente, vivo que estaba, era el suyo, ¿no? Consecuentemente, creo que hasta el ecuatoriano más tonto se dio cuenta, aunque aquí creo que no somos ninguno de tontos, y perdón mi expresión a los ecuatorianos, pero por utilizar un término también, de que lo suyo era una persecución política. Fue una justicia selectiva, primero para usted tenerlo, que no fuera candidato a vicepresidente, porque esa era una de las posibilidades que había en el escenario político de ese entonces, y la otra de alejarlo definitivamente de la actividad política en el Ecuador, por lo menos acá en el país. ¿Usted tiene alguna esperanza, economista Rafael Correa, que la justicia algún día lo pueda restituir por este daño que se le ha causado? Y no solamente un daño a usted como personas, a su entorno familiar, sino también al país, porque usted, para bien o para mal de todos los ecuatorianos, yo creo que sigue siendo usted la figura política más relevante en la vida política del país. No tengo la esperanza, tengo la certeza, no va a venir del Ecuador, todo está cooptado, todo se tomó con la consulta mañosa, con el Trujillato, con los declaros de emperador, pues el aplauso de la prensa, pero va a venir de organismos internacionales y como ya vino de Bédica, la mayor prueba de que es persecución política, usted cree que un país como Bédica va a dar asilo político a un corrupto, no, le da asilo político a un perseguido político, como dice la Convención de Ginebra de 1954, en función de la cual me dieron el asilo político. Pero mire, no se necesita ser abogado para saber que esto es una cantidad de una payasada. ¿Usted cree que si fuéramos corruptos me tendrían que acusar de influjo psíquico? Aquí tengo la sentencia, se la puedo leer, dice Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado. Primero, ¿usted cree que me tendría que acusar por influjo psíquico? ¿Usted cree que tendrían que inventarse cuadernos escritos en un avión? ¿Usted cree que tendrían que poner como prueba, la primera prueba, 6.000 dólares que recibí y depositados en mi cuenta del Banco del Pacífico personal, Banco del Estado, Banco del Pacífico. No solo eso, aquí no dice que pagamos hasta el último centavo. Este era un fondo de solidaridad de la presidencia de nuestra, la vaca, de la oficina, de nuestro propio bolsillo, que Pamela Martínez manejaba, y dijeron que eran subornos que me había prestado 6.000 dólares porque estaba sobregirado. ¿Y sabe cuál fue la prueba? De que mentíamos. Dieron un certificado de la superiores de banco sobre el fondo. Como dijeron, no existe ningún fondo de la superiores de ese banco. Entonces, todo es mentira, esto es soborno. Y aquí en la gran ausencia fue la prensa, porque cualquiera puede investigar esto y decirle al país que esto es una cantidad inflada, ¿no? Imagínense que para una vaca, un fondo común en la prefectura, en la radio, se han de pedir permiso a su previsión de banco. Esa fue la prueba que presentaron, ¿no? Y lo que usted ha dicho, o sea, ya estas son las cuestiones de hecho. Y la principal cuestión de hecho, yo lo desafié públicamente a vistazo, ese pasquín, está en mis tweets, que me presenten un contrato a cambio de dinero. Esto fue un montaje. Esto fue hecho por inteligencia, ¿no? La SENAI. En mi época, hackearon, manipularon los archivos. Se lo pasaron a Bialicencio. Sabemos quién se lo pasó. Y Bialicencio le hizo pasar como una investigación de él. Ese sinvergüenza no investiga nada. Esto fue un montaje. El propio gobierno de Moreno, ¿no? Para perseguir. Estas son las cuestiones de hecho. En las cuestiones de hecho, usted lo ha mencionado. Dos mil casos penales parados por la pandemia. Solo continuó el caso de soborno. En tiempo récord, la casación dura más de un año. Duró 17 días para 18 personas. Y sacaron la resolución, la sentencia definitiva, el 17 de septiembre a las 8 de la noche, cuando tenía que inscribirme al día siguiente, con lo cual tenía inmunidad. Y podía regresar al país. Y de esa forma, no solo robó mi estabilidad, mi reputación, le robaron la democracia a ustedes. Porque así hicieron presidente a las. Economista, solo una puntualización. Ya póngale el prefijo cierta prensa. No diga toda la prensa. Porque usted ahí nos mete a todo. Cuando yo digo, no he dicho toda la prensa tampoco. La prensa, me refiero a la prensa hegemónica, tremendamente corrupta. Otra reflexión, Tito Libio. Si usted fuera colombiano, y de maldad en Colombia le empiezan a acusar de todo, ¿dónde se defiende? ¿Dónde está viviendo o en su país de origen? ¿En mi país de origen? Sí. Donde se está viviendo. Usted va a estar en la dirección del Estado ecuatoriano. Eso es lo que he hecho en primer instante. O sea, también es cuenta de eso que Corrano a la cara de justicia. Hemos dado la cara 10.000 veces. ¿Cuántas veces fue al consulado de declaración? Y le hemos ganado absolutamente todo. Pero yo estaba viviendo en Bélgica cuando empezó esta persecución brutal. Cuando uno quiere que regreses al país con toda la justicia cooptada, con las cárceles, con centenas de muertos, lo hemos defendido desde el primer día. Hemos dado la cara desde el primer día. Y le hemos ganado absolutamente todo en Bélgica y a nivel internacional. Bueno, aquí con Correa nos pasaríamos toda la mañana conversando con Rafael Saltos también, pero el tiempo vuela. Y además viene la segunda parte del partido de la selección también. Economista Correa, un gustazo haberlo tenido esta mañana con nosotros. Seguramente volveremos a conversar en una próxima. A usted Jefferson, a Tito Livio, un abrazo Rafael, mucha fuerza. Pueblo de Portoviejo, tenemos que sacar adelante Portoviejo, tenemos que sacar adelante Manaví, tenemos que recuperar la patria, este es el primer paso. Las elecciones locales del 2023. Un inmenso abrazo. Oiga, una última cosita. Una última cosita. ¿Con el economista Orlando están bien? ¿Hay buena relación con el economista Orlando? Por supuesto. Un querido amigo. Y un gran, gran prefecto. Gran prefecto. Porque tampoco había tenido buenos prefectos. Es que vi un tuit suyo donde decía que ni el prefecto ni los asambleístas no defienden el proyecto de la refinería. Bueno, sí me molestó un poco ver... Es que lo de la refinería es un asalto, por favor. Yo sí creo que debe haber una reacción mucho más fuerte. Porque esa parte no explicamos. Si me da la oportunidad, es muy grave. O sea, para dañar la refinería tiene que ser un terreno compactado para un complejo petroquímico, poner paneles solares para un proyecto fotovoltaico. Yo conozco de eso. Vea el caso de Honduras. Esa es la energía más cara y se compromete el Estado a comprar esa energía cara. Va a pasar lo mismo que con las barcazas. Lo que existía antes, negocios privados, a los cuales el Estado tenía que pagarle generen o no generen. Y nos salía la energía carísima y no se construía hidroeléctrica para conservar ese negocio. No, corrupto privado. Acá, esta energía carísima fotovoltaica, el Estado se obliga a comprarla y va a tener que subsidiarla fuertemente o elevarnos las tarifas eléctricas. Es decir, no es solo que quieren dañar la refinería del Pacífico, quitarse la manada. Muy bien. Quieren hacer la feria de la alegría con estos proyectos privados con energía carísima. Por último, hagan el proyecto. Miren la propuesta concreta. Si están tan preocupados por el medio ambiente, hagan el proyecto en otro lado que no sea el aroma, pero que lo compren por el sector privado de los grandes consumidores. Vamos a ver si compran esa energía tres, cuatro veces más cara que la energía hidroeléctrica. Gracias, economista Correa. Un abrazo. Que estén muy bien. Un abrazo, economista. Rafael Santos, también gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Un inmenso abrazo, presidente. Bueno, vamos a la pausa comercial, queridos amigos.